Ahora sí, ahorita cantaron espectaculares, todos lo hicieron súper bien, le quiero dar las gracias por estar aquí, pero telemundopr.com votaron y uno de ustedes sacó más puntuación que otro, pero todos lo hicieron espectacular, gracias por estar con nosotros. Y el ganador que se lleva los 200 dólares en efectivo, gracias a NUC IBC Institute, con un 52% lo es Génesis Curé, felicidades, besitos, gracias por estar con nosotros y a todos los muchachos, muchas gracias muchachos, lo hicieron excelente, gracias por estar con nosotros. Espérate, el productor, el productor, 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 te quiero decir, te quiero decir, no, no había dicho nada porque te tengo que decir que feliz cumpleaños, que cumple Adolfo. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Adolfo! ¡Cumpleaños, Adolfo! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Para la producción! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Está bien! El aplauso para Adolfo, nuestro productor. Y usted en su casa, quédense ahí muchachos, quédense en su casa. Usted está auspiciando, no me está auspiciando a mí solamente, usted está auspiciando a toda esta juventud que somos parte de Puerto Rico Gana, muchas gracias en su casa, los queremos mucho. Dime, Adolfo, gracias por lo de juventud. Por la juventud, menos el productor. ¡Vamos para lo próximo! ¡El sábado a todos! Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Tomé ahí un tiempito, Adolfo, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Ok. Mari, ¿estás lista? Vamos a comenzar rápido contigo. Vale. Carmen, buenas noches. El monitor, está por ahí el monitor. Mira, vamos a comenzar. Mari, te voy a pedir que cuando yo haga la pregunta, esperes que termine A y B y tú me contestas, ¿está bien? Ok. Al igual que te voy a pedir, por favor, para que no hayan malos entendidos, cuando yo haga la pregunta, piensa el tiempo que tú entiendas, pero contesta la que tú quieras, pero decidida, la A o la B. Ok. ¿Está bien? Fácil, bien facilito, para que no hayan malos entendidos. ¿Está bien? Queremos ser lo más justo posible, porque es por un carry por 10 mil dólares. Eso es lo que queremos, el Puerto Rico gana. Primera pregunta, mi amiga. Según el dicho popular, y el público, si yo escucho acá la contestación, se invalida y voy con la próxima. Está bien, muchas gracias. Recuerda que estamos por un carry por 10 mil dólares. La pregunta es la siguiente. Según el dicho popular, ¿cómo ríe el que ríe último? A mejor, B mucho. A mejor. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba la escuela a la que asistía Harry Potter y sus amigos? A. Harvard. B. Hogwarts. B. Hogwarts. ¡Correcto! Muy rico gana. Próxima pregunta. ¿A qué órgano afecta principalmente la neumonía? A. Cerebro. B. Pulmones. B. Pulmones. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el cantante Juan Luis Guerra? A. Venezuela. B. República Dominicana. B. República Dominicana. ¡Correcto! Puerto Rico gana. El público, por favor, calladito. Está bien, que es por un carry por 10 mil dólares. Y queremos que esto sea lo más justo posible para todos. Como fue con Carmen, como fue con Kenneth, como todos los muchachos. ¿Está bien? Próxima pregunta, mi amiga. ¿En qué pueblo de Puerto Rico se celebra el Festival de las Máscaras? Aloiza Beatillo. A. Loiza. Y eso, mi amiga, no es correcto. Es Atillo. Quiero que le den un fuerte aplauso a mi amiga, que hizo 15 acertadas. Lo hiciste espectacular. Pero era Atillo. Te da un besito, mi amor. Lo que significa, lo que significa que Carmen sigue por el carro. Señoras y señores, Carmen, ¿está todo bien? Todo bien y suelta al próximo que venga. Y el agosto 16, uno de ellos, o Carmen o el que venga, se va a llevar el carro, pero se va a los 10 mil dólares el carro. Y el amor para cualquiera del otro. Claro que sí. Señoras y señores, los dejamos con el mejor equipo para informarte. Telenoticia. Buenas noches. Vamos también, vamos también. ¡Vamos! Ey, 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 la vida buena. Papel y papula y mucha, 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 mucha cosa buena. Cuenta un cuento el caballero Que muy poquito tenía Siempre andaba sin dinero Pero siempre sonreía ¡Gracias!